De este Santo Domingo, capital de la República Dominicana, tierra de Duarte, Sánchez y Mella, Dios, Patria y Libertad, transmite su canal de la salud y su frecuencia 305. Que Dios te tenga en el paraíso mamá, siempre tendré en mi corazón amor de madre todo el tiempo. ¿Cuántas veces habré llorado por mi madre que se ha ido de este mundo? ¿Cuántas veces habré mojado la almohada por ese dolor profundo? ¿Cuántas veces habré llorado por mi madre que se ha ido de este mundo? Dios mío, tú que estás en el cielo, te voy a encargar. Cuida a mi madre, cuídala mucho porque pronto partiré y en mi corazón siempre tendré amor de madre todo el tiempo. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, tierra de Duarte, Sánchez y Mella, Dios, Patria y Libertad, transmite su canal de la salud y su frecuencia 305. Cada vez que un dominicano llega lejos, hay muchas manos que lo hacen posible. Manos que nos reciben, manos expertas, manos que controlan cada detalle, manos que conocen nuestros gustos, manos que en todo el viaje nos hacen sentir como en casa. Llegó Paua. Ahora podrás viajar a nuevos destinos en el Caribe. Paua Dominicana. Nuestro orgullo vuela más alto. Mija Tapia, Nuestro orgullo vuela más alto. Mija Tapia, Nuestro orgullo vuela más alto. Mija Tapia, Nuestro orgullo vuela más alto. Varias. Delle Plata en스만stejون. Gracias por ver el video.